Vamos. Buenas tardes. Hoy voy a hablarles sobre el Principado de Andorra. El Principado de Andorra es un estado, sí, señores, un estado, porque muchos se preguntan ¿pero de verdad es un estado? Pues sí, que se sitúa entre Francia y España. De hecho, es un país que se encuentra de lleno en los Pirineos y que tiene frontera con Francia, como decía, una frontera que hace 56,6 kilómetros y frontera con España, más concretamente con Cataluña, una frontera que hace 63,7 kilómetros. Andorra es un país particular por muchas cosas. En primer lugar, por su dimensión. Tiene una superficie de 468 kilómetros cuadrados. Repito, 468 kilómetros cuadrados. Es muy pequeño, piénsenlo. Si vamos al número de habitantes, la cosa es todavía más sorprendente. Actualmente, en Andorra viven 70.500 personas. Sí, sí, solo 70.500. Esto significa que viven en Andorra menos personas que en mi pueblo y, por supuesto, muchas menos que en Bruselas, donde la población es de alrededor un millón de personas. Todo esto sorprende a muchos, interesa a algunos, pero la verdad es que cuando preguntamos a un español qué conoce de Andorra, pues la verdad es que no conoce gran cosa. ¿Qué conoce? Pues que hay alcohol barato, hay tabaco barato. Las abuelas y las madres se acuerdan de ir a comprar azúcar o queso francés durante la dictadura del Paquito. En fin, todo esto porque el sistema fiscal andorrano es mucho más favorable para el ciudadano que el español. En fin, que Andorra es nuestro Luxemburgo, para que nos entendamos. Pero las cosas están cambiando. Ahora la gente no coge el coche y va hasta Andorra para comprar un kilo de azúcar. No tiene ningún sentido. O tampoco para comprar un queso francés cuando en el súper tenemos una sección internacional con todos los quesos habidos y por haber. Pero Andorra, aparte de azúcar y tabaco, tiene más cosas. ¿Qué más sabemos? Pues que la moneda de Andorra es el euro. No forma parte de la Comunidad Económica Europea, pero sí tiene un tratado monetario con la Unión Europea y además de utilizar el euro, también tiene permitido encuñar monedas. ¿La lengua oficial? Pues la lengua oficial es el catalán. Y convive con el español y el francés por razones geográficas obvias y también con el portugués. Porque en Andorra hay una gran comunidad de portugueses, sorprendentemente por algunos. Y yo imagino, y que ustedes se preguntarán, pero ¿de dónde salió este país? ¿Por qué hay un país allí en medio de los Pirineos? Pues bien, debemos pensar que se encuentra en un territorio de montaña, un territorio que no ha sido muy disputado ni por los franceses ni por los españoles, porque aparte de frío no había mucha cosa más. Pero fue Carlo Magno quien en el año 788 d.C. prometió protección al territorio de Andorra y pues hasta hoy, mira, tira que te vas, han llegado a ser independientes completamente. La independencia oficial fue en el año 1278. Y a nadie pone en duda hoy en día ni nunca lo ha hecho, de hecho, la soberanía de este país. Y su himno ya lo dice todo. Entre dos naciones neutral, reza. Voy a retomar lo de que Andorra es un principado para decirles que Andorra cuenta con dos copríncipes. Los copríncipes de Andorra son el presidente de la República Francesa, actualmente el señor François Hollande, aunque creo que ya no por mucho tiempo, y el arzobispo de la Seu d'Urge, que es una ciudad que se encuentra en Cataluña, cerca de Andorra. La ciudad se llama la Seu d'Urge. Actualmente son figuras honorarias, no tienen ningún papel que no sea más que el representativo. Más datos. Andorra, como todo país demócrata, tiene una constitución. Constitución que se aprobó en el año 1993, muy joven, como ven. Y la fiesta nacional es el día 8 de septiembre, porque se celebra Santa Meritxell, que es la patrona del país. ¿Qué más sabemos? ¿De qué se alimentan los andorranos? Pues bien, el motor económico del país es el turismo, más especialmente el turismo de montaña y el esquí. Andorra cuenta con una estación de esquí inmensa, una estación de esquí, de esquí que se llama Gran Valira, y que se extiende en 200 kilómetros de pistas. Esto significa que, si echan cuentas, antes les he dicho que Andorra se extiende sobre una superficie de 468 kilómetros cuadrados. Si le restamos los 200 de pistas de esquí, nos quedan 268 kilómetros de país, no es mucho. Con razón, el eslogan del país es, abro comillas, el país de los Pirineos, cierro comillas. Además de la estación de esquí, otra gran atracción del país es el balneario de Caldea. ¿Qué es Caldea? Pues los bruselenses, cuando quieren pasar un fin de semana romántico y de relax, se van a spa. Los barceloneses se van a Caldea. Es un balneario con todo lo que tiene un balneario que se precie. Piscina fría, piscina caliente, jamán, sauna y todas cuantas demás fuentes varias. Para terminar, me gustaría hacer un apunte en el plano político, porque Andorra está negociando actualmente un acuerdo de asociación con la Unión Europea. De hecho, este es el gran tema que tienen sobre la mesa. El jefe de gobierno, que se llama Antony Martí, se ha comprometido a que las negociaciones se hayan terminado en el año 2019. Este acuerdo de asociación es un acuerdo que Andorra está negociando junto con San Marino y Mónaco. Y es un acuerdo que debe permitirles entrar al mercado único. O sea que imagino que a medida que se acerque el plazo vamos a oír hablar sobre este tema y sobre este pequeño país de los Pirineos. Y ustedes podrán decir que, hombre, que ya lo sabían, que son intérpretes y son gente muy bien informada. Muchas gracias.